¡Gol! 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 ¡De Boca 26-30! ¡Lo hizo el torero Juan Román! ¡Riquelme! ¡Boca 2! ¡Riquelme! Esto es gracioso, ¿no? Todo el mundo grita a Riquelme y acaba de robar un penal. Pero acaba de convertir un gol después que le detienen el penal, porque siguió la jugada. Aquí vemos... ¡Riquelme se adelanta el Divino! ¡Para Riquelme! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Gol! 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 Gracias.